Despierta América. Patriotas, tenemos mis amigos en exclusiva al director de la Coalición de Inmigrantes de Florida y ofrece información sobre la última legislación que se está discutiendo en este foro. Específicamente, se trata de una nueva ley modificada para abordar el tema de los inmigrantes indocumentados y el alto grado de ansiedad que ha causado en este estado particular de los Estados Unidos. Tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros al señor Thomas Kennedy, procedente de Florida. Quisiera llamar su atención sobre la reciente aprobación de este proyecto de ley de inmigración por parte del gobernador Juan de Sández y le pido amablemente la opinión experta del señor Kennedy sobre el tema. Tu presencia es muy apreciada, Thomas. Gracias por estar con nosotros. Comparta amablemente sus puntos de vista sobre la legislación actual que ha provocado un debate entre la población de los Estados Unidos con respecto a los inmigrantes. Gracias a ustedes por extenderme esta oportunidad. El paquete propuesto de leyes contra la inmigración parece ser el más severo a nivel estatal, particularmente en la historia reciente. Su fundación parece basarse en gran medida en motivaciones políticas. Es evidente que en la actualidad vivimos un desarrollo que está configurando el presente. Actualmente, el gobernador de Florida ha recurrido a Twitter para lanzar su campaña presidencial. Sin embargo, es lamentable que esta propuesta no parezca tener como objetivo mejorar la calidad de vida de los floridanos. En cambio, el Estado está lidiando con una miriada de desafíos graves, que incluyen precios de viviendas exorbitantes, un mercado de seguros de propiedad en quiebra y una inflación que supera el promedio nacional. A pesar de estos problemas apremiantes, el gobernador parece estar priorizando las ganancias políticas, complaciendo a una base de votantes republicanos anti-inmigrantes en la carrera primaria. A la luz de estas circunstancias, es evidente que se necesita un enfoque más pragmático para abordar las necesidades de los ciudadanos de Florida. Las medidas propuestas para aprobar las primarias, que parecen más anti-inmigrantes, tienen una gran responsabilidad en el gobierno. Es importante considerar las posibles implicaciones negativas que pueden surgir no solo para las familias inmigrantes, sino también para la economía del país y varias industrias, incluidos los lugares de trabajo. Los proyectos de construcción y el sector agrícola. El miedo infundido por esta ley ha provocado una disminución en el número de trabajadores dispuestos a participar en sectores. Como representante de la coalición de inmigrantes en Florida, creo que es imperativo abordar estas preocupaciones y garantizar un trato justo para todas las personas. Según su análisis, la medida más estricta parece ser la criminalización del transporte de personas indocumentadas a través de las fronteras estatales. Esta medida tiene implicaciones de gran alcance para la comunidad, ya que ahora se considera un delito grave de tercer grado y aún más grave si el individuo es menor de edad. En particular, no hay excepciones para las relaciones familiares, lo que significa que, independientemente de la relación, cualquier transporte de este tipo es un delito penal. El paquete de leyes firmado por el gobernador Sánchez es extenso e incluye varias otras medidas importantes. Además, vale la pena señalar que los proveedores de seguros de salud que reciben fondos de maréquer del gobierno federal ahora deben consultar sobre el estado migratorio de sus pacientes. Si bien los pacientes no están obligados a responder a esta consulta, los proveedores están obligados a plantear la pregunta. Además, la implementación de Everify, un sistema diseñado para verificar el estatus migratorio de los empleados, ahora es obligatorio para las empresas privadas con una fuerza laboral de más de 25 personas, así como para el sector público. Se anticipa que esta medida tendrá un impacto significativo en las industrias agrícolas y de la construcción. Es importante reconocer que también existen otras disposiciones. A modo de ilustración, las personas que poseen licencias de conducir de estados como Massachusetts, Utah o California, que tienen dicha identificación a los inmigrantes, verán que sus licencias no son válidas en el estado de Florida. Esto no solo afecta a los indocumentados, sino también a quienes trabajan en el transporte o traen mercancías al estado. Además, una ley promulgada en 2014 permitió a los inmigrantes indocumentados y personas con acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, ejercer la abogacía si recibió un título y aprobaron el examen de la barra. Sin embargo, esta ley será derogada para el 2028, provocando que aquellos que ya han establecido carreras como abogados pierdan su profesión. Esta decisión es necesaria e inhumana, ya que tendrá consecuencias adversas para un número significativo de personas. De hecho, nuestra evidencia acumulada es significativa. Recientemente, numerosas cuentas compartidas fueron durante un segmento llamado Contra el reloj en la mañana, donde los migrantes residentes en el estado de Florida hablaron sobre sus experiencias. Es importante reconocer que estos testimonios se basan en la realidad y no son simples rumores, ya que los hemos estado recopilando activamente desde principios de julio, cuando entraron en vigencia nuevas leyes. Desafortunadamente, el miedo infundido por estas leyes ha tenido consecuencias inmediatas. Durante una visita reciente a la feria de Imokali, hablamos con trabajadores agrícolas y de la construcción que expresaron su preocupación por la ley y señalaron que ya había disuadido a muchas personas de buscar empleo. Es desconcertante presenciar un impacto tan generalizado incluso antes de que la ley entre en pleno efecto. Como lo demuestra un paro laboral programado entre los agricultores, está claro que este tema es de gran preocupación para muchos miembros de nuestra comunidad. A lo largo de toda esta secuencia, que comprende la línea 1 y 2, parece haber dudas. Sin embargo, pasemos a un asunto más apreciado. Es una experiencia compartida haber recibido una respuesta negativa en algún momento. En Colombia, tal resultado proporciona combustible para impulsarnos hacia adelante. En Miami se ha organizado una marcha por la región de Onestead, ubicada en la parte sur del condado y reconocida por su importancia agrícola. Asimismo, se prevé un paro laboral en la zona de Fort Myers, también reconocido por su producción agrícola. Además, se han programado acciones y movilizaciones adicionales para el 1 de julio, marcando la implementación de una nueva ley. Como se discutió anteriormente, estos esfuerzos apuntan a mantener la presión por el cambio. Durante una reunión reciente con trabajadores, fue evidente que los asistentes representaban una amplia gama de intereses, incluidos contratistas, propietarios de pequeñas empresas y empresas constructoras. Sus sospechas se relacionaban con la siguiente de las oportunidades de empleo y la implementación del proyecto. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia en donde les hemos informado sobre la realidad de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Les agradecemos su sintonía y su confianza, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y aquí te tejo otras noticias que podrían ser de tu interés. Recuerden mis amigos, que los republicanos estamos comprometidos con defender la libertad, la democracia y la prosperidad de los Estados Unidos de América, frente a las amenazas internas y externas que quieren socavar nuestros principios y nuestra constitución. No se dejen engañar por las mentiras y las falsas promesas de los demócratas, que solo buscan imponer su agenda radical y socialista. Juntos podemos hacer que América vuelva a ser grande. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Trump Presidente 2024 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!